En otras cosas, también esta mañana se cayó una parte del plafón de un puente de acceso a la estación Villa de Cortés, la línea 2 del metro. ¿Por las lluvias o no? No, 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 no. Esto es otra cosa. Esto está en la calzada de Tlalpan. Los pedazos cayeron sobre la calzada de Tlalpan. Ahí podemos ver, le pegaron a dos vehículos. Afortunadamente, no hubo lesionados. Nadie estaba pasando en ese momento. Solamente daños materiales. El metro informó que la empresa que construyó las torres del puente de acceso se va a hacer cargo de los daños a los vehículos. Y qué suerte, qué suerte que no iba pasando alguien ahí. Que no había nadie en ese momento porque sería otro tipo de noticia. No tiene que ver con las lluvias. No tiene que ver con las lluvias. Dos automóviles solamente en calzada de Tlalpan. Bueno, qué cosas. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Kimberly, ¿cómo se llama la variante? Delta. La variante Delta que proviene de la India. Y que esperan, también prueben que en agosto, el 90% de los contagios en Europa sean por esta variante. Hoy Joe Biden hace un anuncio en el que exhorta a los jóvenes a vacunarse, justamente porque por el avance de Delta. Explica que es más contagiosa. Es más contagiosa. Es más contagiosa. Es más agresiva. No se sabe todavía si es más agresiva, pero es mucho más fácil contagiarlo y esparcirlo. Por eso explican estos contagios tan tremendos que hubo en la India. Estados Unidos está alerta. Los jóvenes se tienen que vacunar. Y bueno, aquí tenemos que seguir también con el ritmo de vacunación porque por lo menos ya tenemos un caso. Y además veíamos la cifra, repunte de 13% de contagios. Bueno, muchas gracias. Esperemos que el lunes sea una cifra a la baja. Y una cifra al alza en número de vacunas. Gracias. Gracias. Gracias, Kimberly. Kimberly.